La finca Panzalik, ubicada en Misco, fue el lugar ideal para realizar la primera fecha del Campeonato Nacional de Mototrial, donde se reunieron los participantes de cada categoría desde muy temprano el día domingo 24 de marzo, realizando la respectiva inscripción para poder participar y así dar lo mejor en cada etapa y lograr estar entre los primerísimos lugares. Se contó con la participación de 25 corredores distribuidos en cuatro categorías, siendo estas TR-1, siendo estas expertos TR-2 intermedios, TR-3 avanzados y TR-4 novatos. Los participantes definitivamente se mostraron muy emocionados por competir en esta primera fecha. Se les preparó una zona específica para que pudieran realizar su entrenamiento previo al campeonato. Luego procedieron a dirigirse al corral, donde se les entregó su número de participación. Lamentablemente, para esta primera fecha, no se contó con la participación de las categorías infantiles, debido a que no se hicieron presentes. Uno de los participantes que realmente se lució fue Diego Ordoñez, quedando como primer lugar en la categoría TR-1. Dio lo mejor en la pista, fue claro en este campeonato no iba a ser la excepción, y definitivamente logró una excelente posición en su categoría, como es de costumbre. Los participantes recorrieron ocho zonas con tres vueltas y tres hits cada una de las vueltas presentó cierto grado de dificultad, ya que para muchos participantes se les hizo complicado dominar cada una de las mismas, haciendo esta primera fecha un campeonato muy agradable y lleno de expectativas. En la categoría TR-1A, como ya lo mencionamos, el primerísimo lugar se lo llevó Diego Ordoñez, de segundo Dani Santos y de tercero Cristian Masis. En la TR-2B, el gran ganador fue Juan Pablo Mazariegos, seguido de Jorge Humberto Cuevas y de tercero Santiago Zamora. En la categoría avanzados, es decir, la TR-3, el gran ganador fue Rogelio Aguirre. En la segunda posición tenemos a Fernando Calderón y de tercero Alessandro Calvinisti. En la TR-4, el gran ganador fue Ángelo Valle y de segundo Manuela Saenz. Hola amigos de Pasión por las Motos, les saludo a Juan Pedro Osar, piloto de la TR-3. Nos encontramos en la finca Panzalik, pues muy contentos y vamos a ver cómo, qué resultado nos dieron y pues quiero agradecer a mis patrocinadores Mototec, Horus, Buster Oil y TRS. Un saludo, yo vivo la Pasión por las Motos. Buenas tardes, mi nombre es Ángelo Valle, corrí en la categoría TR-4, la pista estuvo muy bonita, muy técnica y gracias a Dios nos fue bastante bien. Saludos a Reu. Hola amigos de Pasión por las Motos, aquí estamos en el evento de trial en la finca Panzalik, un evento muy difícil debido a que todo está seco, todo está muy resbaloso, muy bonito evento, muy bien organizado, gracias a Valerio y a Reiner por tanta organización, gracias a Dios sacamos tercer lugar en la categoría y estamos listos para más. Soy Juan Pablo Mazarego Sovalle de la categoría TR-2 de Huehuetenango, gracias a Dios logré quedar en primer lugar, la competencia es muy bonita la verdad, las zonas muy complicadas, pero gracias a Dios logramos obtener un buen puesto. Ahora también los quiero invitar acá en este hermoso deporte a entrenar duro y apoyarnos. Pasión por las Motos Pasión por las Motos, mi nombre es Estilizando Tello, soy el gerente de la Federación Nacional de Motociclismo de Guatemala y hoy nos encontramos en la finca Panzalik del municipio de Misco, en el cual se está desarrollando la primera válida del campeonato nacional de trial, en la cual constaron de 10 zonas y estas tenían ya un grado bastante de dificultad, como fueron las primeras dos zonas y posteriormente pues fue incrementando y yo creo que la participación de 25 pilotos aproximadamente ya es digamos que ya es un éxito para el inicio de este deporte este del trial y esperamos que para las próximas fechas se pueda incrementar y se les estará diciendo la fecha y el lugar siempre viendo las páginas de la Federación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!